vamos por el siguiente estilo el dotwork el dotwork es un estilo que se puede utilizar bastante como recurso no sé si se puede encontrar una persona que tenga toda una espalda por ejemplo llena de solo dotwork un recurso que se puede utilizar en diferentes estilos para hacerlo más interesante y para crear mayor variedad a la hora de crear una pieza grande o también una pieza de un tatuaje pequeño para darle una textura diferente en resumidas cuentas es el puntillismo de toda la vida pero utilizado en negro tiene una potencia visual muy interesante y a mucha gente le gusta demasiado espero les agradará el dotwork y la otra semana les traigo nuevamente una entrega de otro estilo de tatuaje